Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital, donde le vamos a contar cómo Nairo Quintana ha invitado a un compañero del Team Arkea para que se venga a preparar en las alturas del departamento de Boyacá. Recientemente, o sea, vamos en las diferentes redes sociales del equipo francés, están estas imágenes de cuatro corredores del Arkea en Boyacá y nos sorprendíamos porque habitualmente son tres los que entrenan por esas calles que son Nairo, Anacona y Dyer Quintana, pero vimos un cuarto. ¿Y quién sería el cuarto corredor? Bueno, salimos de la duda, evidentemente, a través de un video que ha publicado Nairo Quintana en sus diferentes redes sociales. El ciclista de Boyacá ha posteado este video en compañía del italiano Diego Rosa, excompañero de Egan Bernal en el Team Sky, un corredor italiano joven que promete mucho y que este año va a acompañar a Nairo Quintana en las diferentes competencias pues que le asigne el equipo francés. Aquí lo vemos a Diego Rosa, digamos, sufriendo un poquillo por el tema de la altura. Está a más de 3.000 metros en las carreteras del departamento de Boyacá. No especificaron habitualmente dónde estaban exactamente, pero sí dijeron que estaban a más de 3.000 metros. Vamos a escuchar el video original posteado por Nairo Quintana. Aquí nos encontramos en Colombia, Boyacá. Iría a saludarlos y decirles que nos encontramos aquí con Diego Rosa, el nuevo compañero de equipo que está un poco sufriendo porque está a 3.100 metros de altitud. Hola, Diego. ¿Qué parece la altura? Muy dura. Muy dura. Colombia. Mira, mira qué pasaje. Aquí es nuestro Boyacá, Colombia. Y nada, al fin del entrenamiento les comentamos a ver si Diego llegó vivo o no. Estamos esperando el fin del entrenamiento de Diego Rosa, pero ya dijo Nairo que estaba sufriendo un poquillo. El Team Arkea también adelanta a un stage en Calpe, en España, con algunos otros corredores, en su mayoría franceses, que se están entrenando yendo un poquito al invierno, que es duro en el norte de Francia. Aquí vemos algunas imágenes. Y también David Eranacona, que también está preparándose con Diego Rosa y con Nairo Quintana, que también fue grabado durante algún recorrido que estuvo haciendo por la zona de Villa Pinzón, en Boyacá. La gente del Arkea se prepara y ya manda gente aquí a entrenarse a la altura con Nairo Quintana. La gente del Arkea se prepara y ya manda gente aquí a entrenarse a la altura con 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 la altura. Gracias por ver el video.